La semana pasada hablamos en esta reunión, estuve yo, hablamos acerca de cómo llevarse bien con los demás ¿Cuántos de ustedes quieren llevarse bien? Nos tenemos que llevar bien Y el Señor está hablando de la iglesia, está hablando de su cuerpo, está hablando de que lo que practicamos aquí en la iglesia Lo podemos vivir en nuestra casa y en nuestro trabajo La Biblia nos habla que es muy fácil amar al que es fácil de amar Hay gente que uno le dice, ay que lindo, gente amorosa, gente siempre transmite amor Y hay gente que usted va a trabajar y cuando los ve tiene ojos gélidos Tiene, en vez de salir un espíritu lindo le salen púas Son carpinchos, son gente que están siempre a la defensiva Sabe que están queriendo hacerle daño Usted sabe que le habla mal al jefe de usted Usted sabe que tiene problemas en la casa de esa persona y se desquita en la oficina Todo eso es parte del aprendizaje de cómo llevarse bien Cómo llevarse bien en la iglesia Porque en la iglesia hay hermanos muy buenos Y en la iglesia hay tanta diversidad Hay quienes nos gusta un estilo de música Hay quienes no les gusta el estilo de música Hay quienes que dicen, pastor, en el culto por favor El aire acondicionado, frío Frío, frío Y aún así utilizo los anuncios para apantallarme Porque yo siempre tengo calor Y el otro dice, por favor, yo no sé cómo venir a la iglesia Me congelo cada vez que entro ahí A algunos les gustan los himnos Como hablaba la semana pasada Vienen a la iglesia y dicen ¿Cuándo vamos a cantar esos himnos? Con ese himnario chiquitito azul Que se decía Cuando allá Pasé lista Yo he estado en esa época De hermanos que cantaban Cuando allá Y otro hacía Se dormía Eran todos muy calmos Y esta época es Rescate Vean, vean Es fuego Es pasión Es Es otro ritmo Y hay quienes que dicen Añoro esos días Y hay gente que dice Menos mal que ya estamos en otra época Todavía extraño el acordeón ¿Sabe que en nuestra iglesia había un acordeón? O armonio Mire de qué siglo soy yo Así cantaban en nuestra congregación Con armonio Con Con acordeón Guitarra criolla Por supuesto Y Era Era diferente Formas ¿No? De liturgia Diríamos Y el capítulo 14 Enseña justamente eso Enseña Que en el cuerpo de Cristo Hay cosas Que no Se discuten Que tiene que ver con la doctrina Con Quienes somos en Dios Los mandamientos de Dios Están muy aclarados En la Biblia Y por supuesto Son temas Que no son De discusión Pero lo que sí son Acá dice justamente Versículo 1 Del capítulo 14 De Romanos Dice Recibid al débil En la fe Pero no para contender Sobre opiniones O en otra versión Dice Recibid al débil En la fe ¿Qué es débil En la fe? Y yo lo voy a explicar Un poquito más Débil en la fe Es que dentro De una gran Familia espiritual Hay hermanos Que todavía No entienden Todo Son más sensibles Su conciencia Es más sensible Y entonces En temas Que no son doctrinales Dicen No discutan Si les gusta Rescate No convencerlo De que le gusten Los himnos Y al que le gustan Los himnos No hacerle ver Que los himnos Son cosas De aquellos Que están Fríos espiritualmente Que hoy La onda espiritual Es Gilson No tratar De convencerlos Porque el Señor Nos da Aquí una Enseñanza De vivir En armonía Y de llevarnos Bien con todos Amén En esa época Había tres temas De discusión Fundamentales En esta época Era ¿Qué días Se tenían que Congregar las personas? Porque había algunos Que se habían Convertido del judaísmo Y decían Nosotros nos Congregamos Los sábados Y los que Se habían Convertido En cristianos Que no habían Pasado No eran Judíos Convertidos Sino que eran Romanos Convertidos Decían No Hay que Reunirse Los domingos Que es el día Del Señor Así que estaba La pelea Los del sábado Se ofendían Con los del domingo Y los del domingo Se peleaban Con los del sábado Diciendo Ustedes Están Llenos De tradiciones Nosotros Somos Libres Después Había otros Que tenían Que ver Con la Comida Eran Aquellos Que Comían Carne Y se Sentían Mal Porque Ellos Consideraban Que esa Carne Había sido Previamente Sacrificada A los Ídolos Entonces Se Reunían Los hermanos De Roma Luego del culto Se iban a comer Y allí Estaban Los hermanos Que decían No, no Yo no pido Carne Porque Esa carne Tal vez Pertenece A los Ídolos O fue Sacrificada A los Ídolos Y yo Antes de Convertirme Yo Adoraba A esos Ídolos Entonces A mí Si yo Como esa Carne Me hace Acordar A todo Lo que Viví Con los Ídolos Y no Quiero Saber Nada Con los Ídolos Así que No Como Carne A ver Si me Agarra Un Demonio El Otro Más Fuerte En la Fe Decía Yo No sé De dónde Viene Esta Carne Pero Le oro En el Nombre De Jesús Y me Como El Churrasco El Asado No sé Qué Se comía En esa Época Entonces Pablo Utiliza Este capítulo Para la Convivencia Para la Armonía Para llevarnos Bien Y dice Que el Que es Más fuerte No Debe Hacer Esto No Debe Hacer Tropezar Al Más Débil Es Decir No es Que se Compra Una Hamburguesa Triple Mac No sé Cómo Llamas Gigantesco Y va Al Débil Y le Dice Quédate Con tu Calabaza Mira Yo me Como Yo me Como Esto Y ya Le Oré Y no Me Importa De dónde Fue Sacrificado Me Lo Como Y el Otro Que es Débil Le Hace Mal ¿Por qué? Porque Él Piensa Si yo Llego A comer Eso Siento Que estoy Otra Vez En Comunión Con esos Ídolos Y por Allí La Posibilidad Es que Tropiecen Su Fe Y Deje El Cristianismo Y Se Vuelva La Idolatría Entonces El Señor Dice Que Cuando Estamos En La Iglesia Tenemos Que Tener Amor Armonía Y Cuidado De No Hacer Tropezar A Los Más Débiles Ayudarlos A Que Crezcan A Que Se Fortalezcan A Que Tengan Frutos Espirituales Y Que El Que Está Dentro De La Iglesia Tiene Que Tener Mucho Los Que Están Llegando A La Iglesia Amén Entonces De Eso Se Trata Es Un Tema Muy Importante Y Si El Señor Dedica Cuatro Capítulos Para Hablar Del Amor De La Armonía De Llevarnos Bien Que Nos Estará Queriendo Decir Que Nos Llevemos Bien O Por Lo Menos En Esa Época Se Llevaban Bien Pero Había Áreas Donde Estaban Distanciados Peleados Que Va A Ser Visitada Por El Espíritu Santo Tiene Que Ser Una Iglesia Bíblica Bien Llena Y Eso Es Lo Que Nos Gusta De Nuestra Congregación Que Tenemos La Unción La Alabanza La Atmósfera Del Espíritu Santo Pero Luego Nos Ajustamos A La Palabra De Dios Y Eso Es Lo Que Hace Una Iglesia Sólida Creciente Victoriosa Amén Ahora Repasando La Semana Pasada El Tema De La Semana Pasada Es Cómo Llevarse Bien Con Los Demás El Tema De Hoy El Versículo De Hoy Tiene Que Ver Más Bien Con Cómo Evitar O Mejor Dicho Cómo Ser De Edificación En Los Capítulos Anteriores Habla Del Amor No Fingido Después Habla De Llevarnos Bien Habla De Aceptar A Los Demás Y Acá En Este Capítulo Habla De No Solamente Es decir Cada Vez El Señor Va Por Más Dice Primero Aceptá A tu Hermano Aunque Le guste Otro Cántico Aunque Sea Diferente Aunque Tenga Una Formación Diferente Todos Delante De Dios Somos Iguales Después Dice No Solamente Lo Tenés Que Aceptar Te Tenés Que Llevar Bien Con Y Y Ahora Va Por Más Y Dice Y No Solamente Te Tenés Que Llevar Bien Ahora Los Tenés Que Edificar El Sermón De Hoy Es Cómo Edificar La Iglesia Cómo Edificarnos Mutuamente No Dice Que El Que Edifica Es El Pastor Sino Que Habla De La Mutua Edificación Amén Lo Contrario Edificación Que Es Destrucción Es En vez De Edificar Mire Lo Que Dice Romanos Que Es El Versículo Clave De Este Capítulo Para Que Usted Lo Tenga Bien Presente Romanos 14 19 Dice Así Que Sigamos Lo Que Contribuye A La Paz Y A La Mutua Edificación Es 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 Que Nos Separan Cosas Que Tienen Que Ver No Con Doctrinas No Con Mandamientos Sino Con Con Convivencia Dentro De Una Gran Familia Con Diferentes Gustos Pero El Señor Dice Que Esas Diferencias Que Esas Discusiones Que Esos Enojos No Destruyan Al Templo De Dios Que Está En Nosotros Y el desafío del capítulo 14 es Concentren su atención en la paz Y en la mutua edificación Es decir, hay un mandato de Dios Que es que yo tengo que ser de bendición Al hermano y no de tropiezo Si yo hago que mi hermano por alguna razón Le soy de tropiezo Por ejemplo, en la vida pasada Era una persona depresiva Era una persona que siempre estaba enojado Con todo el mundo Que siempre pensaba mal de todos Y llegó acá a la iglesia Y se enamoró de la comunión De la iglesia, de los pastores Y usted va y le hace recordar Lo que era antes Y le empieza a hablar y le dice No, porque acá también, ya vas a ver Entonces en vez de ser de edificación ¿Qué le es? Le tropiezo y esa persona va En vez de edificar su vida Va no solamente a sentirse mal Sino que le va a pagar esa chispita Y se va a apartar de Dios Y si por su culpa alguien se aparta de Dios Ay, 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 ay Porque el Señor dice Hay del que haga tropezar a uno de mis pequeñitos Entonces si usted tiene libertad Para comerse una hamburguesa triple Hágala Si usted ve a alguien que se ofende Porque le puede hacer recordar Cosas del mundo No lo coma delante de él Cuando van a comer Diga, él dice calabaza para mí Y usted también dice calabaza Me como la calabaza Por favor a mi hermano lo voy a hacer Cuando se va el hermano Usted se pide Todo Todo lo que usted tiene libertad Esta es una cuestión Ustedes lo van a leer en el capítulo 14 Habla de la libertad El que está más crecido En la fe El fuerte espiritualmente Tiene más libertad Dice, mire, para mí, pastor Yo le oro a la carne Yo no sé el hacendado Si es gurú Si es macumbero Yo me lo como igual Porque le oré Y está limpia Esa carne Y la puedo comer Ahora hay otros Que son sensibles con su vida Que tienen un pasado muy difícil Una vida muy dura Y entonces usted no los puede No los puede llevar De donde el Señor los sacó Tiene que guiarlos a crecer más Estamos profundizando Estamos llevando a la iglesia A ríos profundos Estamos entrando a una iglesia madura Firme Donde la unción se va a manifestar A grandes niveles Y nosotros vamos a ser maduros Para contener lo que Dios La bendición que Dios nos está entregando Amén Por eso es tan hermosa la Biblia Porque siempre hay cosas Que nos edifican Y nos bendicen Amén Ahora Rápidamente haciendo un repaso De la semana pasada ¿Cuáles son las claves? ¿Cómo hago? O tres maneras De aceptar A las demás personas Esto es un repaso De la semana pasada La primera manera De no De aceptar a las personas Y no rechazarlas El primer consejo Para llevarse bien Con las demás personas Es no Rotularlos No encuadrarlos No podemos decir Ahí llegó El carnal Ahí llegó El mundano Ahí llegó El insoportable Lo piensa para usted ¿Cómo se llama esa persona? Para mí Insoportable No sé el nombre Pero Cuando conversa con alguien Y dice ¿Viste? Ese, ese Sí, ese, ese Ese, ese Es insoportable Ese Ese orgulloso Ya lo está llamando Orgulloso Insoportable No, no tiene que rotular No tiene que difamar Al hermano Lo tiene que bendecir Si no sabe cómo se llama Va y le pregunta Entonces Eso nos ayuda A llevarnos bien Con los demás La segunda forma De aceptar a los demás Y llevarnos bien Es no juzgando A los demás No burlarse No ridiculizarlos No Reírnos Y decir En nuestro interior Cuando lo ves Gracias que yo No soy como él ¿No? En tu corazón Sintiéndote Secretamente Superior a otro ¿Eh? La iglesia es un lugar Donde todos llegamos mal Hay gente que viene A la iglesia Y huele Como el infierno Porque llegan Del mundo Huelen a cigarrillo A tabaco A vano Y uno no puede decir Andate afuera Convertite Limpiate Y después vení No El Señor dice Así como están Venid a mí Los que estáis Trabajados Cargados Destruidos Yo los voy a cambiar Dice el Señor Es decir La iglesia es un lugar De recepción Donde todos Tenemos que ver Gente que llega Con su vida Destruida Pero que el Señor Las cambia Y hace cosas nuevas Amén Eso es lo hermoso No tenemos nosotros Que mirar O sentirnos Superiores a otros Porque en algún momento También nosotros El Señor Nos fue cambiando De a poco La tercer clave Para llevarnos bien Con los demás Es no retar a la gente ¿Cuántos retadores Oficiales hay aquí? Retarlos Enojarlos No funciona Usted dice Pero yo los reto Para que cambien Entonces no solamente Los reta Sino que trata De ser su conciencia ¿La conciencia qué es? Lo que te dice Adentro tuyo No lo hagas Y a veces uno Está peleado Con su conciencia Porque sabe Que no tiene Que comer Algo Y lo ve Y dice Qué rico Es solamente Una porcioncita Y la conciencia Empieza a hablarle Dice No lo hagas No te hace bien Te va Todo lo que sabemos Que la conciencia habla Y si está el hermano Al lado Que hace de conciencia Es peor Porque el hermano El hermano Se va a poner Y va a decir No lo deberías hacer Mira cómo estás Ya no te entra Nada Entonces La persona normalmente Está enojada Con la conciencia Y si usted Es la conciencia De otro También va a estar Enojada con usted Entonces Si ve que alguien Está haciendo algo mal ¿Qué tiene que hacer? Nada Cállese Ore Pídale a Dios Que lo cambie Que le dé la oportunidad Pero deje De dirigir el tránsito Deje de dirigirle La vida a la gente Porque eso hace Que la gente Con mucho respeto A usted Tal vez Lo trate De una persona Insoportable Porque Trata siempre De Dirigirle Y acusar Y decir Esto está mal Esto está mal Deberías hacer esto Mira Fijate Para llevarse bien Es No juzgar Amén Porque Hay Cosas En este pasaje Del capítulo 14 Capítulo 15 Muy claras Que habla El Señor Acerca de la convivencia De la Unidad Entre El cuerpo de Cristo Y da razones El Señor Y dice ¿Por qué yo tengo Que actuar De la manera Que me dice el pastor? Número uno Porque Yo lo tengo Que aceptar Al hermano Porque Cristo Ya lo ha aceptado Y si el Señor Lo aceptó Yo también Lo tengo Que aceptar Dice Romanos 15 7 Acéptense Unos a otros Así como Cristo Los ha Aceptado En segundo lugar Porque no es Tu responsabilidad Juzgar Todo el tiempo Lo que hace Tu hermano La Biblia Dice En el versículo 4 Del capítulo 14 ¿Quién eres tú Para juzgar A otro A otro siervo? ¿Quién eres? ¿En qué posición Nos ponemos? El Señor Nos ubica Y dice Nosotros No conocemos Las motivaciones No podemos juzgar A las personas ¿Cuántos de ustedes En la vida Se han equivocado Por juzgar a alguien Y decir Es una buena persona? ¿Por qué? Porque la apariencia Era buena Pero el resultado Final que fue Malo ¿Por qué? Porque usted juzgó La apariencia No juzgó El corazón ¿Quién es el que Juzga los corazones? ¿Quién es el que Pesa los corazones? ¿Quién va a llamarnos A estar delante de él En un juicio? Es Dios El único juez Es Dios A nosotros Nos gusta juzgar Nos gusta criticar Nos gusta Comentar la vida De otros Hace En el mes de octubre Cuando hablé En contra del juicio Del chisme ¿Cuánta gente Me dijeron Si yo no No critico Y no juzgo ¿Qué hago? ¿Qué hago Cuando estoy En una peluquería? ¿De qué hablo? ¿De qué hablo? Es aburrido ¿Sabe lo que dice La Biblia? Le da letra El Señor Dice cuando se reúnan Hablen de No dice Hablen de La vida del pastor Dice así O la vida Del jet set No Dice Hablen entre vosotros Con Con salmos ¿Qué más? Himnos Cánticos Espirituales Cantad y alabar En vuestros corazones ¿Ven? Se da cuenta Que le bajó Pero es así Tenemos que hablar Cosas que edifican Amén Si yo hablo De otros Entonces estoy Erigiéndome En juez Solo Cristo Tiene derecho A juzgar A los demás Y esa es una De las cosas Que se tiene Que erradicar Dentro De una familia De una De un hogar Y de una iglesia También Debo aceptar A los demás Y no juzgarlos En el versículo Diez y doce Dice Tú Entonces ¿Por qué juzgas A tu hermano? ¿Por qué menosprecias A tu hermano? Porque todos Compareceremos Ante el trono Del juicio De Dios Está escrito Y esta es la versión Nueva versión internacional Que Toda rodilla Se doblará Ante mí Cada lengua Confesará a Dios De manera que Cada uno de nosotros Dará cuenta A Dios De sí mismo ¿Sabe que una vez Jesús Cuando Estaba por Partir de este mundo Terminando la obra Le dijo Pedro Tengo una palabra Profética para ti Eres un gran hombre Eres un gran Instrumento Eres una piedra Sobre ti Vas a reposar Mucha responsabilidad Pero tengo una palabra Para ti Cuando Terminen tus días Vas a morir Como un mártir ¿Y sabe lo que dijo Pedro? Lo primero que dijo Pedro Fue ¿Y él? Hablando de Juan Lo primero No dijo Amén Señor Ayudame Dame fortaleza Le interesaba Bueno está bien Me la banco yo Y él Y él le dijo ¿Y Juan ¿Qué le va a pasar? Y le dijo El Señor ¿Qué te importa De Juan? Dejalos tranquilos No es asunto tuyo Lo que voy a hacer Con Juan Lo voy a hacer yo No te lo tengo Que decir a ti Pero a mí me gusta ¿Qué me vas a hacer? Si me lo haces a mí ¿Qué a él vas a hacer a él? ¿Se da cuenta Cómo es el ser humano? Que Que ya desde Tiempos antiguos Estamos todos Cortados por la misma tijera Entonces el Señor Nos habla De cómo Edificarnos Mutuamente Entonces Versículo 13 Del capítulo 14 De Romanos En la nueva versión Internacional Capítulo 14 Versículo 13 Dice Ya no debemos Criticarnos unos a otros Al contrario No hagamos que Por nuestra Por culpa nuestra Un seguidor de Cristo Peque o pierda Su confianza En Dios Y en esta versión Reina Valera Dice Así que Ya no nos juzguemos más Los unos a los otros Sino más bien Decidir No poner Tropiezo U ocasión De caer A la hermana Versículo 19 Del capítulo Yo les estoy dando Versículos claves De este capítulo 14 Así que cuando ustedes Pasen por el capítulo 14 Ya saben que Hay versículos claves Que los tienen que recordar Capítulo 14 Versículo 19 Dice Por lo tanto Vivamos en paz Unos con otros Y ayudémonos A crecer Más En la nueva Vida Que Cristo Nos ha dado Eso dice La nueva versión Internacional Y en esta versión Reina Valera Dice Así que Sigamos Lo que contribuye A la paz Y a la mutua Edificación Amén En el capítulo 15 Versículo 13 Dice Que Dios Nos da Seguridad Quien nos da Seguridad Nos Los llene De alegría Que le dé La paz Que trae Al confiar En Él Y que El poder Del Espíritu Santo Los llene De esperanza Y estas son Las señales Fíjense En el capítulo 15 Versículo 13 Son cuatro Marcas Cuatro marcas De una iglesia Edificada De un cristiano Que está siendo Edificado En la fe Mire lo que dice Y el Dios De esperanza Os llene De todo gozo Y paz En creer Y que abundéis En esperanza Por el poder Del Espíritu Santo Hay cuatro cosas Importantes Que nos da Dios A una iglesia Edificada Nos da gozo Nos da La paz De confiar En Dios Nos da Esperanza Y nos da El poder Del Espíritu Santo Son cuatro cosas En las que Nos tenemos Que concentrar Así que En esta parte Del capítulo Antes de entrar En la recta 133 Que bueno Y delicioso Es Cuando los hermanos Están Juntos Y en armonía Yo creo que Una de las razones Estaba anotando Mis notas Que la iglesia Ha crecido A lo largo De los años Aquí En nuestra congregación Es porque Hemos Siempre invitado Al Espíritu Santo A habitar Entre nosotros Y nos hemos Esforzado Muchísimo A provocar Un ambiente Familiar De armonía Ese es el Ese es el Secreto De una bendición En cada persona Cuando usted Tiene un buen Espíritu La bendición De Dios Viene sobre usted Recuerde que La bendición De Dios Vino En forma de paloma O el Espíritu Santo Vino Cuando Juan Dijo Es aquí El Cordero De Dios Y Y vio Una paloma Posar sobre el Cordero Es Hablando Del Espíritu De Jesús Un Espíritu Manso Calmo La iglesia Tiene que mantener Y nosotros Tenemos que Esforzarnos Por cuidar El Espíritu De la iglesia En cada reunión En las células Al entrar Y al salir De la iglesia Lo que estoy Hablando ahora Es muy importante Porque es lo que Provoca la atmósfera Del avivamiento Y nosotros No estamos hablando De familia Y de De casa Algo Que es Una prédica De esta última Etapa Como pastores Sino que siempre Lo hemos hablado Y Dios En el año 1992 De 6 mil Millones De seres Humanos En el mundo Eligió Depositar Su gloria En esta familia En esta casa No por nosotros Como pastores Sino porque Vio un lugar Donde Podía Hacer Descender La presencia De Dios El avivamiento Allí en Manhattan Yo podía Haber dicho Esta unción Es para Mí Solamente Pero Dios Nos puso Y depositó En nosotros La unción Para poder Edificar La iglesia Edificar A otros Pastores Orar Por otros Y decir Lo que Dios Nos dio Es para Ustedes Llévenlo Y hoy En el mundo Hay millones Y millones De personas Que están siendo Renovadas Hay avivamiento ¿Por qué? Porque cuando Dios Bendice una iglesia Una familia Un corazón Es para Edificar Para levantar A otros No para Quedarse No para Guardar La bendición Sino para Entregarla Así que Tenemos que Guardar La atmósfera La armonía Para que Dios Siempre siga Desatando Y desarrollando Su plan En nuestras vidas Amén Cuando hay En una iglesia En nuestra iglesia Una atmósfera De armonía Donde los hermanos Nos aceptamos Nos respetamos Convivimos Con nuestros Justos Aceptamos Los errores Y el carácter Y el día Porque hay algunos Que tienen un día Y otros días Están más tranquilos Aceptamos No nos enojamos No tenemos rencor Sino que nos concentramos En la paz Y en la mutua edificación Nos concentramos En predicar El evangelio Nos concentramos En el crecimiento Yo les digo algo Ustedes van a llevar Esa misma bendición A su casa La gente Viene a la iglesia Como un imán Aquí Hay cultos Como hoy Que tenemos que cerrar Las puertas Porque ya no hay más lugar Y hay gente Haciendo filas En la calle Esperando entrar Están desesperados Por entrar aquí Pero ¿Sabe por qué? Por la atmósfera De la presencia De la unción Que hay sobre la iglesia Porque donde está La armonía La paz Y la unidad Dios derrama Su presencia Hace rato Yo dejé de preocuparme Por el crecimiento De la iglesia Porque yo sé Que si mantenemos La armonía La presencia De Dios La alabanza La palabra de Dios La unidad La iglesia va a crecer Porque todo lugar Donde hay vida Crece Amén Si usted Se lleva eso A su casa A su trabajo Le van a llover Oportunidades Si usted Tiene un buen corazón Si usted Es una persona Confiable Si usted Es una persona Llena de paz La gente Usted va a atraer Las oportunidades La gente va a pensar En usted Porque va a haber Un espíritu diferente Como el espíritu De Daniel El espíritu De José El espíritu De Neemías Cuando alguien Tiene un corazón Diferente Las oportunidades Llegan En realidad No hay Que preocuparnos Que hacer Para crecer Como iglesia Sino Que no hacer Para Que justamente Se detenga El crecimiento Porque si uno Le da lugar Al espíritu santo Si le damos lugar A la presencia De Dios Si le damos lugar A la paz Entonces Justamente Vendrá El crecimiento Vendrá La llenura Del espíritu santo Nosotros tenemos Que concentrarnos Como dice aquí Concentrarnos En la armonía En el crecimiento Espiritual Juntos Dios te va a hacer crecer En todas las áreas De tu vida No solamente La espiritual El Señor El Señor dice Amado Yo deseo Que te vaya Bien En todo Y yo deseo A cada uno De ustedes Que les vaya Bien A todos ¿Cuántos desean Que le vaya Bien a todos? Eso es edificar Mire que está Al lado Y diga La verdad Deseo Que te vaya Bien Amén Pero no se lo diga A su esposa Que está cansado Que le diga eso O al esposo O al familiar Dígaselo a otro Porque si le va Bien a él Le va a ir bien A usted Y si nos va Bien a nosotros Como iglesia Le va a ir bien Al testimonio De Jesús En la ciudad Aleluya Entonces Lo que tenemos Es que Mantener El crecimiento Ahora ¿Qué es Un cristiano Como dice aquí Para Para profundizar Un poquito Más ¿Qué significa Ser un cristiano Débil? Porque todo Este capítulo Habla de De no hacer Tropezar Al hermano Débil El hermano Débil En la fe Puede ser Una persona Débil De conocimiento Bíblico Que no tenga La suficiente Conocimiento De la palabra De Dios Que no esté Suficientemente Afirmado En la palabra De Dios Entonces Aquel que ya Tiene más Conocimiento Tiene más Responsabilidad De no hacer Tropezar Aquel que todavía No sabe Todas las cosas Que Dios Tiene preparadas Para ellos Entonces Por lo tanto Según la Biblia Es un hermano Es un hermano Débil Hay personas Que pueden ser Débiles De conciencia Que tienen Una conciencia Mucho más débil Mucho más Todavía inmadura Que todavía No están firmes En el Señor Y uno le puede Hacer tropezar Y se pueden ir Al mundo Si les damos Un mal testimonio Hay gente Que dice Si esto significa Ser cristiano Yo me voy Al mundo Que me tratan Mejor Veo gente Mejor Afuera Que adentro ¿Por qué? Porque los que están Adentro Compiten Se enojan Están concentrados En cosas Superficiales Cuando tenemos Que concentrarnos En Dios En la presencia De Dios En la alabanza En el egoísmo Este es mi grupo Este es mi gente Estos son mis amigos No te juntes Con esos Parecemos Fariseos Aquí adentro No hay grupos Y si hay grupos Nos estoy quebrando Ahora No hay grupos Hay una familia Nadie es mayor Que otro Somos todos Un cuerpo No hay Como dije Asociándonos ¿Se acuerdan Aquellos que decían Nosotros somos El club De los espirituales Nos reunimos Y tenemos Más espiritualidad Más unción Más revelación Puede ser Son más Hombres y mujeres De muchos años Y muchos sermones Y muchas batallas Y muchas victorias Gloria a Dios Pero digamos La responsabilidad De esos hermanos No es aislarse Y decir Somos los mejores Es ser de bendición Y edificar A los más nuevos Y decir No quiero que te vayas Al mundo Mi función Es levantarte Cuando te estás cayendo Y decir Si Dios me levantó A mí Y la poderosa mano De Dios Lo hizo conmigo Lo hará contigo Hermano Eso significa Ser edificado En la fe Quiere que le lea Un texto Que se va a quedar Pero Va a decir Wow ¿Dónde sacó eso? Está en la Biblia Dice Primera de Corintios 8-7 No todos Tengamos derecho Dejará de creer En Cristo Quien murió Por él Cuando le hacemos daño A uno de los miembros De la iglesia Que no saben Distinguir entre Lo bueno y lo malo También le estamos Haciendo daño A Cristo Por eso Yo jamás voy a comer Algo Si por comerlo Hago que un miembro De la iglesia Peque Así que calabaza Para todos Churrasco Para el pastor Que está Firme en la fe Wow Que tremendo texto ¿No? Me impactó Por eso dije Se los tengo que leer Cosas que dañan Su conciencia Pero No dañan La conciencia De otros O viceversa Así que Por ejemplo Hay personas que dicen Yo No tengo problemas Veo Siete horas De televisión Por día Y voy a la iglesia Y lo comenta Como nada Hay gente Que si ve Siete horas De televisión Y se ve Todas las novelas Todos los chismes Todas las películas No está espiritualmente En condiciones Y se va al mundo Y usted lo comenta Como nada Me pasé todo el día Me vi todo Y algunas personas No están preparadas Para oír eso Y usted Como un comentario En vez de hablarle De lo que Dios Lo bendijo Le comenta El chisme De la semana Y a ciertas personas Eso le hace mal Y lo llevaría Al mundo Y comenzarían Estar atados Con cosas Que ya Cristo Los libró No todos Reaccionan A lo mismo De la misma manera A usted A usted le resbala Ver esto O lo otro Pero hay alguien Que le pueda hacer mal Y por causa De sus comentarios Lo puede hundir Ajá Fuerte Fuerte Así que Tenemos que tener Mucho cuidado En edificar Nuestra fe Edificar Nuestra vida espiritual Y mucho cuidado De mucho De mucha instrucción De mucha profundidad De mucha profundidad Entender Cuál es mi lugar En el cuerpo de Cristo Ahora Acá la pregunta Del millón ¿Cómo identificar Al hermano débil? No es que tire un cartel Soy hermano débil Porque así es fácil ¿Cómo sé Que si yo hablo Con él No le puedo hacer mal? ¿Cómo identificarlo? ¿Quieres saberlo? Venga la próxima semana Nosotros tenemos Para poder Entender El concepto este Tenemos que entender En realidad El hermano débil Es alguien Como dijimos Que convive Con nosotros Tenemos que Resguardar mucho Lo que decimos Lo que comentamos Lo que hablamos Concentrarnos Cada vez más En las cosas Importantes De la iglesia No en las cosas Que son Del mundo Y que tienen que ver Con envidia Con competencia Con celos Que para usted Tal vez No es tan malo Pero a otra persona La hundiría Si usted se sienta Al lado de alguien Y le habla mal De su padre De su pastor De mí Por ahí Lo hace perder La fe y la confianza Por ahí Por ahí No vengas más A esta iglesia Te llevo A otro lugar Y en ese otro lugar Lo lleva Y se termina Perdiendo Porque no era El canal de Dios Que había preparado Para esa persona Y usted termina Tenemos que concentrar Que nuestras acciones Sean Como dice aquí Sean de edificación Porque mis acciones Pueden causar Que otros creyentes Tropiecen Como dice el versículo 13 Mis acciones Pueden causar También que otras personas Que otros creyentes Salgan angustiados Después de hablar conmigo En vez de salir animados Salgan angustiados Porque yo le vuelco Toda mi angustia Toda mi frustración Todo mi enojo Entonces ¿Qué significa edificar? Significa que cuando Terminan de hablar conmigo Se van contentos Y hay gente Que cuando uno Termina de hablar Se va abajoneado Cansado Triste ¿Por qué? Porque habló con alguien Que en vez de Levantarlo Y edificarlo Lo tira para abajo ¿Qué hizo Neemías? Reconstruyó Las murallas Edificó Y dijo Levantémonos Y edifiquemos Esa es la palabra Que yo tengo para ustedes Antes de terminar Esta noche El Señor dice Vamos a edificar El cuerpo de Cristo Vamos a edificar Nuestra vida espiritual Nuestra familia Llegó el tiempo De edificar un matrimonio Un hogar cristiano Llegó el tiempo De edificar tu fe Como siervo Como instrumento De Dios Llegó el tiempo Que esos muros Que cayeron Se tienen que levantar Y que Dios Pueda moverse Como nunca antes En nuestras En nuestras vidas Recuerde Que nuestras acciones Pueden causar Que algunas Personas Puedan ser Apartadas de Dios Si actuamos mal Ahora ¿Cómo edificarnos Unos a otros? Número uno Con un compromiso Que cada día Cada vez que nos Encontramos En la iglesia Tenemos que tener Un compromiso Que nuestras palabras Tienen que ser Con gusto A sal Pero sal espiritual Tiene que ser De ánimo De aprecio Hermano Te aprecio Hermano Te veo bien Hermano Que bien Aunque lo vea Pálido ojeroso De que bien Que se te ve Cuantas cosas Dios va a hacer contigo Eso significa Edificar No diciendo Que mal que te veo Yo conocía uno así Pero ahora Ya no está más Entonces La persona Sale de la iglesia Angustiada Porque usted Le tiró Un mensaje De derrota Entonces usted Le está diciendo Hermano La poderosa mano De Dios Va a cambiar Tu imagen Va a cambiar Tu forma de ser Va a cambiar Tu estilo de vida Lo anima Lo motiva Lo inspira Como Bernabé Bernabé era uno De los ministerios De la iglesia primitiva Que se llamaba Hijo de consolación Hijo de ánimo Era una persona Que estaba entre la iglesia Y animaba Motivaba Oraba Bendecía a los demás Así que esta semana Vamos a orar Los fuertes Los débiles Los nuevos Y los no tan buenos Los heridos Los lastimados Los machucados Nos vamos a levantar Y vamos a edificar Y vamos a declarar Que la atmósfera De milagros Cada vez va a ser Más fuerte contigo Gloria a Dios Y a su nombre Diga conmigo Tenés valor Para Dios Sos importante Y tenés valor Para Dios Sabe Yo Doy gracias a Dios Por un Un líder Que tuve Cuando fui a renunciar A ser pastor Y el hombre Me habló De su frustración Cuando recién empezaba Como Como pastor Y me habló Me habló De los fracasos De los principios Y terminó diciendo Yo lo que veo en ti Es alguien Valioso Y yo entré ahí Sintiéndome La persona Más miserable De Argentina Y ese hombre Me dijo Yo te veo Valioso ¿Sabe cuántas almas Tenía en la iglesia? Cuatro ¿Sabe qué deuda Tenía en el banco? Enorme ¿Sabe A quién Influenciaba yo En esa época? A nadie A mi esposa Nada más Creía en mí Pero me vio Y me dijo Te veo valioso Te veo valioso Yo lo digo a usted Te veo valioso El mundo te dice A ver cuánto tenés Cuántos idiomas tenés Dónde vivís Cómo te llamás Cuántos estudios tenés El valor es Plata Prestigio Nombre Trayectoria Dios dice El prestigio es Jesús Y yo te veo Valioso Hermana Hermana Porque el rey De reyes Mora en ti Y amás a Dios Como yo Así que prepárate Que Dios te va a sorprender Oh Estoy con ganas De predicar hoy Pero tengo que terminar Gloria a Dios ¿Cuántos creen Que pueden ser De bendición Y de edificación Y si ve Un hermano Bombero Esos que les gusta Apagar el fuego Esos que les gusta Echar Al hermano A la calle Esos que les gusta Hablar mal De todo el mundo Dígale ¿Oíste lo que habló El pastor? Que no tenés que hacer Tropezar a la gente En vez de hablar mal ¿Por qué no Escuchás el sermón Otra vez? Y de esa manera Cambiar los corazones Porque usted Al edificar la casa De Dios Está edificando El reino de Dios Amén Levante sus manos Y diga Dios Te doy a ti Toda la gloria Toda la honra Por ser tu hijo Por haber nacido De nuevo Señor Y gracias Por darme El privilegio De estar en la iglesia Gracias Por darme El privilegio De poder oír Este mensaje Y yo te pido Perdón Si no he sido De bendición Como hasta ahora Te pido Perdón Señor Si no Aproveché Las oportunidades Para influenciar A mi familia A mis hijos A mis hermanos A mis familiares Como tú quieres Dame una oportunidad Este año De poder ser De bendición A mi casa A mi hogar A mi familia Ayúdame Ayúdame A animar A motivar A que la gente Que me Conozca Conozca A un hombre Que ama a Dios Una mujer Que ama a Dios Con todo el corazón En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Tócame Espíritu Santo Ahora Tócame Espíritu Santo Quiero que se pongan En pie Por favor Todos Gloria a Dios Tremendo Gloria a Dios ¿Cuántos están preparados Para recibir un milagro? Levante sus manos Y diga Dios Nos preparamos Para ver la gloria De Dios En esta noche En los próximos momentos Los cielos Se van a abrir aquí Y una atmósfera De milagros Va A permitir Que los milagros Ocurran Los enfermos Sean sanados Los cautivos Sean liberados En el nombre de Jesús Y como estamos hablando Como estamos hablando De edificación De unidad ¿Por qué no toma la mano De la persona que está al lado Y ora por esa persona? Ora Ore por esa persona Tómelo Tómelo de la mano Y dígale Señor Yo deseo Lo mejor Para mi hermano Vamos Dígalo Yo deseo No doble porción Triple porción Dale lo mejor Dale la victoria total Santo Rey Siga orando Pídale Milagros Un instrumento En las manos De Dios Gracias por mi hermano Gracias por la iglesia Gracias por lo que vas a hacer Sé que estás aquí Aunque mis manos No pueden tocar Más, más, más Más, más Sé que estás aquí Más, 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 más Más, 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 más Más, 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 más Puedo sentir tu presencia Tú estás aquí Más, más Tú estás aquí Puedo sentir Declare La persona que está a mi lado Es una persona que Dios va a levantar Vamos, dígalo Recibí, hermano Tú estás aquí Wow, lo siento Lo siento, se desata algo sobre ti Aunque no lo puedas ver El Señor dice, tómalo No te vas a sacar derrota Anímalo Anímalo a creer, a creer, a creer A tómalo, tómalo, tómalo Te lo dio Te lo dio, te lo dio, te lo dio Yo Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor Sí, Señor Bienvenido Espíritu Santo Sabe, el Señor me dice que declare sobre ti cuatro cosas Gozo Recíbelo Recíbelo Paz Recíbela Esperanza Espéralo Porque lo que estás orando pronto Aunque tardare Se apresura No bajes tus expectativas Sigue creyéndole a Dios en grande Y la última palabra para ti Espíritu Santo Espíritu de avivamiento Dáselo a mi hermano Tócalo a mi hermano Levanta a mi familia Que venga la bendición Que la gente venga a ti atraída como un imán Por la gloria de Dios sobre ti Aleluya 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 Tú estás aquí Ahí está, ahí está, ahí está Tú estás aquí Oh, oh, oh Puedo